¡Aplausos! 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 el café, la muchacha, y donde haya una milonga yo no puedo estar sin ir, bien sabes como yo he sido, bien sabes como he pensado, de mis locas inquietudes, de mi afán de callequear, mala suerte si hoy te pierdo, mala suerte si ando solo, el culpable soy de todo, ya que no puedo quedar.